Aumentan los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en unidades policiales en el Departamento de La Paz. Los casos sospechosos y confirmados fueron reportados en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, bomberos, algunos distritos policiales y ahora la Unidad Operativa de Tránsito de La Paz. Los uniformados acuden a la Caja Nacional de Salud para la realización de las pruebas PCR. En la Dirección Departamental de Tránsito de La Paz dos casos que están supeditados a la prueba del PCR que se les va a aplicar hoy. Prueba rápida a dos efectivos que dieron positivo. El fin es evitar un contagio masivo en las tropas policiales que ahora tienen la misión de ejecutar el plan policial con miras a las fiestas de fin de año, además de hacer cumplir las medidas de bioseguridad para contrarrestar un rebrote de la enfermedad mortal a nivel nacional. Hasta la fecha el coronavirus ha matado más de 180 policías en todo el país. Nosotros como Dirección Departamental ya hemos adoptado las medidas de seguridad, de tal forma que hemos procedido con la desinfección de todos los ambientes de la Dirección Departamental de Tránsito. Se les ha proporcionado barbijos, alcohol, alcohol en gel a nuestros efectivos policiales quienes están también adoptando las medidas de seguridad.